Estamos en el aire... ¡Venga, dale al botón! Transmitiendo. Esto ya debería estar. No tenemos el Godzilla. Uno de los dos tiene que hacer... Bueno, yo... ¡Ya está! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Oye, primer directo de Twitch de Streaming de Dibujantes. ¡Hola, dibujantes! ¡Hola, dibujantes! ¡Qué guay! Piedra, papel o tijera. El que gane es el que hace el dinosaurio. El Godzilla, ¿vale? Piedra, papel o tijera. ¡Pero bueno! Repite, repite. Piedra, papel o tijera. ¿En serio? Oye, te voy a cagar. Ya lo hago yo. ¡Venga, no! ¡Otra vez! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Pero bueno! ¡Hazlo tú, hazlo tú! Es el que gane, ¿eh? Venga, te lo dejo. Tú tienes que darme la entrada. ¿Vamos? ¿Empezamos? ¡Empezamos! ¡Ahhh! Un poco de sidra. No es asturiana, pero está buena igual. ¿Es ladrón de manzanas esa sidra? ¿Ladrón de manzanas? Sí, porque además he visto pasar justo un camión debajo de casa y he dicho, la publicidad funciona. Muy bien, muy bien. Me quito aquí los morros. ¿Qué hacéis, dibujante? ¡Uy! Cuenta buena gente ahí en el chat ya. ¿Qué está ahí? ¡Ay, no! 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 Pues venga, a ver que esto cómo se hace. Porque tú me has dicho, esto es un drink and draw. Y yo he dicho, no, tengo mucho que draw, pero me apetece más el drink. Así que... Bueno, no... No... No vamos a... No se puede editar esto. Así que... No vamos a ser demasiado... Joder, exigentes con nosotros mismos. Sí. Me quito las gafas. Yo tengo... Las gafas de lista hay que llevarlas. Eh, no, pero ¿sabes qué me pasa? Que se me hacen así los circulicos de la... De la... De esto. Ahí. Y quedó raro. Pero bueno, oye... ¿Eso qué es? ¿Eso o no ver cuando dibujo? ¿Tú qué estás dibujando, tío? Pues yo estoy haciendo una print. Porque he terminado con él. Así que estoy haciendo una print. No sé... Hace la de Dios que no hago prints. Porque soy extremadamente malo para mandar cosas. Entonces, he hecho... Mandar imprenta. Mandar imprenta. Mandar imprenta y luego mandar a las personas que... A las buenas personas que lo han comprado. Uy, es que todos los envíos. Sí. Entonces, he hecho... He hecho algo muy bueno. Que es... Delegarlo en una persona mejor que yo. Ostras, yo también quiero delegar en esa persona mejor, eh. Sí, sí. Porque es una persona muy guay. Y bueno, es un experimento. Es una print super limitada. Vamos a hacer muy pocas copias. Y a ver... Y... Y es aquí esta... Esta ilustración que tengo a medias. Que grabe el proceso. Que veremos en un próximo vídeo de streaming. Y... Y nada. Voy a seguir entintándola y coloreándola. Voy a ver si consigo hacer... Por lo menos hasta el boceto de color. Terminar la tinta. No vas a hacer nada, chaval. No voy a hacer nada. No vas a hacer. Eh... Ahí está Lur. Que hablen de los editores. Que hablen de los editores. Buenas tardes, eh... Mister Edward. Diego Gervaldi. ¿Qué tal? Está Cano. ¡Eeeh! Está Cano. Esto es increíble. Ostras, Cano. Cano. Está tu primer jefe. Eh... Está por usted. Está por usted, eh. No te pasa a ti con Cano que... Bueno, no. Tú eres... A mí... Mira que yo soy refractario. A que me... A que me... De la bajona. Sí. Cano lo consigue. O sea... Cano me empieza ahí a contar sus movidas. El mundo se acaba. Todo es una mierda. La existencia es victicia. Somos fruto del azar. Bla, 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 bla. No existe el orden en el universo. Y como me lo explica así... Eh... Desapasionado. ¡Ja, ja, ja, ja! Acabo. Con ojeras. Se me va. A ver. Me voy a dibujar. Volviendo de... De hablar con... 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 Con Cano. Ah... No sé. Mira, hace un montón de tiempo que no coincido con él. Bueno. Desde antes de la pandemia. Yo coincidí... Yo coincidí en Sitges una vez. Con mi mujer. Pero vamos. Yo estaba en Sitges. En el festival de cine pasándolo guay. Y va el tío y me deja hecho una mierda. Y se va. ¿Sabes? O sea, me deja hecho una mierda y se pira. A hacer sus cosas. A buscar a otro. Y joderle la vida. Porque si me dijeras. Es que es un vampiro psíquico. Te quita la energía y se la queda a él. Pero tampoco la usa. Porque lo ves y está así. Pero así... No, hombre. Acá no es... No solo es un pozo de sabiduría. Sino que además es... No sé. Me parece un cachopán. No veo lo que tú ves en él. Sí, también. Pero me mina la moral. Te lo digo. Y me guardo esta capa para cuando la vaya a necesitar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? Yo estoy haciendo layouts. Esto no debería hacerlo así en público. Pero también... Bueno, pero aislado no se va... No se va... No cuenta como spoiler. A ver... ¡Ey, Quique! ¿Cómo estamos? Muy bien, Quique. Estamos guay. Y muy contento con los colorcitos que me has hecho. A ver cómo funciona la cosa y cómo podemos pasar ya a publicar el TVO cuando toque. El TVO está terminado. Black and Ironhead. Eh... Segundo libro. Disponible en panelsyndicate.com. Eh... En na. En na. Cuando arregle unos flecos. A ver. ¿Cómo estamos, Quique? A tope. Crepes de fresa. Hola. Pues ya me ha dado hambre. Lur. Que hablen de editores. Que hablen de editores. ¿Sangre? Quiere sangre. Lur. Eh... Diego Serrano. Cuánto tiempo. El superpoder es ese de hablar y dibujar a la vez. Pues, chaval. Si yo te cuento en las condiciones en las que he dibujado. Es que no te lo creerías. Hola, David. Eh... Ese... Esa charla de Cano. Esa charla que Cano menciona. De una charla navilés que Marcos casi deja al oficio. Esa charla es mítica. Me acuerdo que gente me decía que salió a mitad de la charla. Como el agonías este, no sé qué. Es que... No tuve... Yo no tuve el placer de estar en esa charla, lamentablemente. Eh... 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 Lo habrías dejado. Por fin streaming en streaming. No. Es verdad. Eh... Creo... Creo que... Que ser un agonero que es... Que es importante porque... Mmm... Eh... Cuando... Cuando hablamos, ¿sabes? En público y tal, porque... Ser positivo... Y... Los cómics molan mucho. Entonces, hace falta decir lo que mucho que molan, ¿no? Hace falta avisar de las cosas que... De las pocas cosas que no molan. Porque las pocas cosas que no molan... No molan nada. Eh... Editores, por ejemplo. Editores. Mira... Eh... Eh... Estaba Alex Serrano el otro día contando unas cosas muy interesantes sobre editores. Eh... Crítica constructiva. Pero crítica al fin y al cabo. Que esto es lo que... Estaba... Alex estaba on fire. Qué maravilla. Estaba repartiendo left and right. Sí. Hubo... Hubo un editor del cual... Que no mencionaremos, que se le ocurrió entrar ahí y recibió... Vamos... Parecía que... Recibió... Pues un poco... Que a ver... Si... Si te lo planteas como que te están yendo a hacer daño... Pues... Pues mal. Pero si... Lo oyes... Hostia, es un experto que me está dando ideas de cómo... De cómo debería hacerme las cosas... Me lo está diciendo gratis. Ahí está. Ahí está. Eh... Claro... Tener una... Trabajar en una editorial, ser editor de comics en España... Es una profesión bastante suicida, creo. Eh... Ser autor... También. Eh... Mucho más. Pero... Si... Tampoco podemos... Pretender saber un poco de... Saber de todo. Puedes intentar saber un poco de todo, pero no vas a... Vas a ser profesional en unas cosas y... Amateur... En otras. Eh... Y por ejemplo, uno de los aspectos que... Alex mencionaba, que muchas editoriales españolas tienen... Pues... Trabajo que hacer... Pendiente... Aún... Es... Publicitar los comics. Es el servicio de prensa. Contactar con... Medios de comunicación... Eh... Contactar de una forma más eficiente con librerías... Eh... Y... Toda una serie de cosas que... Que él... Claro... Conoce porque... Como divulgador y como... Eh... Como profesional de esto. Exacto. Pues... Y claro... Es profesional, no en sus ratos libres. O sea... Sí, sí. Eh... Y claro... Era muy interesante... Eh... Pues eso que tú dices, ¿no? Eh... Ese momento en el que... Eh... Alguien... Se... Se pone a... A... Le estalla la cabeza... Y entonces se pone a vomitar... Con conocimiento. Yo le dije... Una idea muy buena que no me contestó. Que debía hacerse un only rants. Eh... Un only fans... Pero solo de rants. En el que pongas todas estas cosas. Sí. Sí, sí. Ahí. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Ahí... Oye, a mí me encanta como... Como entintas, chaval. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sí, 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 sí. O sea... Porque además... Es un entintado que sí que me siento capaz de hacer. Porque sí que lo comprendo. El entintado este... Finofinolis de... Eh... Ni ladas. Bueno... No, perdón. El de Paul Neary. Este... Este como que... Como es aspiracional. Porque yo he copiado a Alan Davis. Todo lo que... Todo lo que se puede copiar. Y... Y... Claro. Es el entintado que yo entiendo como... Algo está entintado. ¿O tú dibuja? ¿No puedes escuchar dibujar o qué? Eh, sí, sí. Porque estabas haciendo algo interesante. Hablando de Paul Neary y tal. Porque... Hostia. Ahora no me acuerdo. Me pasó con Álvaro López. Que yo compartía estudio con él. Y estaba un día yo... Hablando mis cosas. Y me dice en un momento dado. Y yo... ¿Qué? ¿Qué decías? Yo... Yo qué sé. Estabas hablando. Y era interesante. Yo qué sé. Eh... Bueno, sí, Paul Neary. Pues yo es el... El entintado que tengo... Que relaciono con... Bien entintado. Sí. Pero me es imposible hacerlo. O si intento hacerlo, me dejo la vida. Y yo siempre elijo la vida. Elegid la vida. Elegid la vida. Y... Elegid la vida. Eh... O si vas a elegir la muerte, elíjela ya. No pierdas el rato. Eh... Uy... Eh... Sí. Me meto Mori. Eh... Sí, es que el entintado... El entintado de pincel... Eh... Con el... No sé una... No sé cómo decirlo en castellano. No estoy haciendo un pantomima full, bueno. Pero el feathering este de... Eh... En el que apoyas el pincel... Haces una línea ancha... Y luego lo levantas para hacer una punta... Que es súper elegante. Eh... Y técnicas complicadas... Con... Con también plumilla y todo esto... ¿Sabes? El entintado más clásico... Eh... Y limpio... O ajustado. Es muy complicado. Lleva muchísimo... Muchísimo tiempo. Pero... Y es muy... Y es muy bonito de ver. Pero... Durante muchos años yo estaba... Estaba intentando ir por ahí. Por ese camino. Sí. Y... Y acabé dándome cuenta... De que a mí lo que me... Con lo que me estaba... Con lo que estaba... Más acostumbrado y más cómodo... Era... Eh... Con rotuladores. Con rotuladores... Pero además malos. Porque era con lo que dibujaba ya de crío. Y lo que yo había dibujado... Pues... A lo largo de... Toda la vida, ¿no? Desde que no era profesional... Desde que era... Eso... Dibujaba como jugar... Eh... Hasta... Ya siendo profesional. Pero... Haciendo otras cosas. Que comercial y eso. Y me di cuenta de que debía de... Estaba como separando... Persiguiendo un... Un algo que... Que quizá no iba a alcanzar... Pero sobre todo... Que es que no era para mí. A eso quería llegar. Es que eso es... Eso es lo otro. Que tenemos que diferenciar... Los cómics que nos gustan... O los dibujos que nos gustan... Eh... Eh... Ver de los dibujos... De los dibujos que nos gusta hacer. Eso es. Yo veo dibujos que hace la gente así... Que... 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 Pero si me planteo hacer eso... Me muero. Me da un... Parreque. Pero bueno... Eh... Un segundo... Ha preguntado... Mr. Eduard 18... Que cuando traemos al eulogio... Pues... Lo teníamos hablado. Eh... Si... Si... Cualquier día... Cuando saques el don... O lo que sea... Si... Y mira... Una cosa llevó a la otra... Y no lo... No lo hicimos... Pero ahora que tenemos... La maquímica de... De hacer... Estas cosas bien... Yo creo que... Podremos hacerlo súper bien... Más rápido... Porque... Sobre todo... Pues eso... Lo que nos pasó... La semana pasada... Con... Con el montaje de audios... Y todo esto... Que... Que... A ver... Me ha pasado a mí también... Cuando... En vídeos que he montado yo... No... Pero... Pero tú... Si... Si sale mal... Lo detectas a tiempo... Lo rehaces... Pero yo no... No... No estoy cableado así... Yo... Lo voy a montar una vez... Si sale mal... Salió mal... Es... Es fácil ya... Porque... Al... Mira... Lo que hablábamos de... De ser profesionales de una cosa... Y amateur de otra... Editores... Editores de vídeo amateur... ¿Qué vamos a hacer? No... Pero tú... Tú editas súper bien... No... No porque... Una cosa... Para editar bien hay que editar de forma eficiente... Y... Una... Una... Cada vez que hacíamos algún... Algún vídeo de estos que... Que ponía chistes... O ponía... Cachitos de... Como piezas de otros vídeos de YouTube... Eh... O... O tonterías... Yo qué sé... El anuncio aquel de Martini... Que... Que... Rehiciste tú... Eh... No sé si te acuerdas... Que dijiste... Te voy a poner en blanco y negro... Y luego en el montaje... Te puse en blanco y negro... Y te puse la música... Eso llevó... O sea... Loquísimo de tiempo... Pero por otra parte... Está guay porque... Eh... Son... Un montón de cosas... Que... Ni sabía ni me interesaba... Hasta que... Encuentro la razón por la que hacerla... Montar vídeo... Pues... ¿Para qué voy a montar vídeo... Si no lo necesito para nada? Hasta que dices... O sea... Yo quiero montar vídeo... Y por eso... Cualquier día aprenderé Blender... Con esa excusa... Ostras... El Blender es... Eso puede ser increíble... O sea... Bueno... Cuando vino... Al... Al... Pobre Navarrot... Navarrot... Vaya crack, tío... Vaya crack... Qué grande es Navarrot, eh... Sí, sí, sí... Navarrot muy guay... Y yo creo que este formato... Pues ya le funcionará mejor... Eh... Sí... Los... Desde casa... Desde casa... Igual no lo notáis... Pero yo estoy muy contento... Porque como esto... Ya no hay ni que montarlo... Ni que subirlo... Ni que nada... Ya está hecho... Este trabajo... Guay... Esto morducho... Está guay... Sí... Oye... Tú habías chafardeado con... Con... SketchUp, ¿verdad? Cuando era... Muy poco... Todavía era de Google... Y todo esto... Eh... Sí, pero poco... Nunca... Nunca me... Nunca me he acostumbrado... Al SketchUp... ¿Por qué no? Pues por qué no... Mira... Porque... Yo... A hacer... Yo aprendí 3D con el 3D Studio 1... En 1992... Joder, tío... Sí, sí... Tengo nada... Y yo aquí hablando de SketchUp... No... Y claro... Para mí era... Hacer 3D... Era... Pues como entonces... Te hacías una pieza en 2D... Le dabas profundidad... O un sólido de revolución... Cosas así... Que mi cabeza... Yo creo que es... Cabeza germánica... O cuadriculárico... Me venía bien... Lo podía entender... Pero... Una cosa así como más... Más... Eh... Más sencillita... Que es lo que es el... El... SketchUp... No puedo con él... Además... Creo que lo hablé con Pepe... Que es que... Me parece un programa... Demasiado sencillo... Y... 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 Tirar para adelante... El último que aprendí de 3D... Fue el Cinema 4D... Que lo tenía en alemán... Y tardé como... Dos semanas... En... En... Navegar los menús... Ahí... Yo... Yo iba construyendo ahí... Intuitivamente... Y tardé dos semanas... En encontrar el menú de cambiarle el idioma... Pero bueno... Eso... Eso por orgullo... ¿Sabes? Es decir... No, no, no... Esto yo lo tengo que hacer... Y ese me venía muy bien... Porque hacía... Hacía cosas en Illustrator... Hacía todas las ventánicas de un edificio... Tal y cual... Lo pasaba... A... A este... Y a cada cachico le daba su profundidad... Y me salieron las fachadas... Muy a mi gusto... Qué guay... Encontrar el programa... Que te vaya... Que te vaya bien... Sí... Eso es importante... te quiero intentar vender el SketchUp pero bueno, muy brevemente pero antes de nada, es que me he acordado cuando empecé a hacer cosas con Photoshop, ni siquiera tenía ordenador en mi casa, esto era en el año 99 o 2000 y lo único que sabía era lo que me había enseñado Javi Rodríguez pues ya lo sabías todo Javi Rodríguez, tío es un pozo de conocimiento es increíble el caso es que llegué al programa y era una versión diferente y no sabía cambiar el tamaño del pincel entonces estabais rellenando las zonas poco a poco con el ratón hostia yo aprendí, mi primer programa de dibujo fue con el Drau y si el 3D Studio lo hacían en el 92 pues con el Drau debía ser en el 89 o en el 90 y no supe que existía el Control Z ¿sabes? ¿y qué hice? ¿qué hice yo? eso es para la camiseta cuando yo era joven no había Control Z pero es que se murió el señor que se inventó el Control Z ¿te acuerdas? no, no pues sí, se murió se murió hace igual un par de años una cosa así mira, Kike 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 pues yo más yo aprendí manga de estudio cuando era solo en japonés ahora venga que no te has pasado y Kike hombre, permitir como que no vamos a permitir Kike no es Kike de cosas feas venga tira, tira yo aprendí estimen de dibujantes Kike se ha usado ad permitted term Kike se puede decir Kike podemos decir aquí guarrada sin problema es para adultos que que Vicelur dice si se llama 4D no será de 3D he estado ahí con el humor subidico ¿eh? 4D porque también hace animación y la cuarta dimensión el tiempo claro lo de Kike es interesante yo esto lo descubrí en una película de Russell Crowe resulta que es un insulto super chungo en inglés ¿en inglés de dónde? también porque americano no sé si en inglés de Inglaterra pero sí es como creo que que es un insulto para referirte a irlandeses puede ser o a judíos no estoy seguro pero muy chungo vaya por cierto la película es American Gangster que está bastante guay no sé si lo has visto American Gangster creo que me pilló no me pilló en el momento bueno pues mira esa yo creo que la vi en el cine porque Rildy Scott Denzel y el Russell Crowe un segundo un segundo que cuenta Kike que se lo hicieron saber desde una editorial y le pusieron el nombre en la portada Kike Kike bueno Kike cuenta 10 estaba intentando hacer chistes con el uso del pasado de Kike en pasado Kike Kiko que decía perdona de American Gangster nada no voy a poder superar eso no que American Gangster que está bien que está bien pero eso pelea de gangsters pero era toda la vida del Gangster este no era de los dos la peli está como dividida del Poli y el Gangster y el Poli es como un Poli que cuyo expediente no tiene ninguna ninguna falla ni nada y y el Gangster pues eso es un Gangster que va subiendo en el escalafón y tal y es como que sale todo el mundo cada personaje lo interpreta como hey ese lo conozco de y y está no sé es una peli que te ves muy a gusto es larga de cojones sí me hice un año me hice un un ciclo de pelis largas de pelis de tres horas o más y me ha gustado esto de para dibujar dices así no tengo que cambiar de peli durante durante mucho rato que estoy que estoy ahora ah mira dice Kike que es un un insulto antisemita bueno pues Kike es de Enrique a todos los que nos veáis así oye tengo una pregunta para los que nos estáis viendo si es que hay alguno al lado bonito del Atlántico a qué hora a qué hora os haría bien que hiciéramos los los directos a esta hora en España pues pide ah me tomo una cañita ya tal cual y y te echas las risas pero qué hora es allí en 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 la costa estadounidense ahora son las las dos de la tarde las dos de la tarde o sea estáis comiendo y que son las doce en Los Ángeles por ahí será por ahí andará pues entonces tenemos que hacer un brunch no en Los Ángeles son las once en Nueva York son las dos mira Diego que son las cuatro en Argentina Turquen Matú ey las cuatro de la tarde y Diego Diego Giribaldi tú eres tú eres un ¿cómo era? un cachai huevón tú eras chileno ¿no? puede ser Giribaldi eres eres chileno bueno ya nos lo responderás cuando sea sí cuando termine el lag hostia es verdad que son que son que los los hemos contado cuatro segundos desde desde la emisión hasta que sale en nuestro Twitch y catorce segundos hasta que sale en el Twitch publicado digamos oye tú miras mucho Instagram porque yo lo tengo un poco abandonado ahora te cuento estamos Instagram te pega un rato ¿sabes qué me pasa con esto? yo tuve un tiempo una alarma a las seis y media hora mía para que me para que hey Paraguay viva los países guays argentino también hijo de uruguayos viva los países guays Diego van a romper Twitch como me dejéis a mí Instagram y esto pues hay veces que consigo que consigo decir venga me voy a coger una serie de ilustraciones 20 o 30 las que sean y todos los días a las seis y media las pongo y de hecho si me diera la opción de programar las entradas yo estaría feliz pero me dio mucha bajona la movida aquella que salió de que hemos cambiado el algoritmo para convertir Instagram en TikTok y había que hacer un montón de cosas para que te funcionara un poco y luego he visto que tengo amigos que no tienen que no tienen Twitter ni Facebook ni nada y viven igual pero más felices porque tienen más tiempo ¿sabes? porque a mí que se me convierta en un trabajo si me da dinero sí pero si no ¿qué hago yo? ahí trabajando para Instagram que luego resulta que hay gente que tiene ciliones de seguidores y no y no les da dinero ¿ves de cuántos tiene ya? 50.000 por ahí ¿no? 50.000 y no le dan dinero ¿para qué quiero yo eso? yo lo que quiero es que es que os hagáis del patreon.com barra dar por la fuente de David Lafuente y así a él le llegue el dinerito porque mi TVO cuento con que lo tenéis comprado en papel o en digital de alguna forma yo ya me tiro la cuña mi límite es una pero estaba pensando en esto de que en la costa oeste estadounidense ahora son las 11 ¿vale? y en la costa este pues ya es así un poco como más tardecito si utilizamos esta hora en México son las 12 perfecto se puede tomar ya se puede tomar ¿no? sí yo nunca he entendido eso de antes de las 12 ¿sabes? o sea yo con lo poco que salgo de casa mañana salgo de casa con lo poco que salgo de casa lo digo para avisar a la guardia urbana que me detengan pues que eso que cuando salgo de casa si estoy en un en un bar que va con alguien y me apetece tomarme una caña que es lo normal porque salgo poco pues entonces a mí no me va no me va a parar nadie cuida conmigo es que a ver que no se viste con quien habla tampoco saben a qué hora te has acostado o si te has acostado eso es algo muy a tener en cuenta son las 12 sí ¿quién te dice a ti que son las 12 para mí? ¡ay Colombia! ¡Ales Santaló! ¡Hombre! ¡Ales Santaló! mira Marcos pasando de redes y mira que bien le va tú lo has visto el carno tú le has visto la cara a Marcos Marcos me he preocupado me he preocupado eh ¡Ales Santaló! ¿qué tal Alex? tío pues sí me ha dado envidia tú sabes Alex pone su Twitch allá a las 11 cuando ya se acuesta su señora se acuesta su hija ya ha terminado todo y se pone ahí a hacer sus dibujitos y y y parece patrocinado por TV3 porque ahora hay en catalán y oye necesitas unas clases para mantener tu catalán activo escucha Alex Santaló y también le verás dibujar estaba haciendo el otro día un dibujo de de He-Man ¿qué dices? muy bonito sí 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 bueno del tigre de He-Man muy guay vamos ay yo pasé mucho mucho tiempo de mi infancia pensando que la princesa de la princesa prometida se llamaba igual que el tigre de He-Man porque sonaba muy parecido Buttercup y Battlecat ¡ah! ¡ah! me confundí pero Buttercup es un nombre Buttercup es no sé voy a llamarla la princesa merengue o la princesa chicle la princesa chicle lo puedo entender pero la princesa Buttercup ¿Battercup es merengue? no Buttercup es joder ¿no es una una magdalena? leche merengada una magdalena no muffin es bueno lo que sea yo qué sé de repostería ¿qué deseo? aquí necesito más hueco porque esto y esto lo tengo que traer más esto no 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 todo no va ¿ves? no estás dibujando nada ¿qué es eso que estás dibujando Tatus? sí este personaje tiene como costuras pero son Alex te lo cuenta ha llegado he llegado a la parte de la pronunciación Carmine yo creo que ya sabemos quién es este Alex te lo cuenta Alex llega tarde porque habíamos estado hablando Ben de él antes es verdad es verdad Alex ¿por qué te enteras de que de que de que somos twitchers? ¿te enteras por las redes? pues porque en las redes es donde se hace el marketing de verdad y la comunicación no en las otras mierdas de estudiar ni de nada hay a ver es que dice Alex Santaló que dice aquí nos pagan todos si lo hacemos en catalán yo creo que sí vamos se le ve está forrado está forrado y y Lourdes dice aquí lo mismo si lo hacemos en euskera bye orixe yo creo que será algo en euskera que no he entendido bye bye que se que usco o que igual he dicho algo feo he dicho he dicho kick o algo así bueno tampoco hay que jugar con eso que no lo he contado pero estoy haciendo una portada de Star Wars yo creo yo espero que me la hayan ya probado ah la de se puede decir que es de el personaje que es creo que sí si no es de Star Wars y salen unos textos el personaje Star Wars de Star Wars sale sale Star Wars y y sale unos textos ahí de se busca no sé cuántos y yo como bueno no era tema libre una ilustración de este personaje tema libre y dije venga y entonces me puse unos carteles de se busca y fui tan listo digo bueno los voy a escribir con el con el alfabeto este de ellos de Star Wars y claro me busqué la tipografía esta tutero que lo escribes en inglés y dije wanted lo escribo luego bueno voy a hacer un grido pero si le pongo grido seguro que me dan problemas avaro no sé cuánto no sé qué bueno esto es relleno nadie se lo va a leer esto los fans lo leerán y ya está los los muy fans hostia que me llega del editor bueno del señor de Lucasfilms oye he visto que pone avaro y no sé si está disponible avaro yo que avaro sí es que es un personaje que sale en una en legends o no sé qué pues sí hay un grido que se llama avaro y yo ahí joder y empieza la la gotita y me pongo ahí dice oye que pone los carteles y me pongo ahí a traducirlos y ya verás ya verás ya verás porque la he cagado seguro que he dicho alguna inconveniencia que me conozco afortunadamente no hay ninguna inconveniencia que yo sepa porque luego puedes haber escrito kick y que sea feo ¿sabes? y luego explícale no no es que kick en español no es nada despedido supongo que tiene que ser después de de la movida esta con el con el el dibujante de XB que están muy muy encima de estas cosas en el en el anual de del spider cerdo que dibujé hace un año así un añito siempre hace un año era 2020 tío es verdad dos años mínimo que llevamos si a estas alturas llevamos ya un año se nos ha perdido la pandemia nos ha robado ha sido un come tiempos de estos bueno pues entonces hace dos años cronáfago y había que dibujar un circo que salía la carpa salía en una viñeta nada más y puse Zonjik el apellido de Tonchi colegui tuyo sí colega Zonjik Circus y me escribe el editor a última hora ¿qué es esto? y yo bueno es un hombre intentando colar rojo de mierda y le expliqué bueno daba la casualidad de que Tonchi me había presentado al guionista y parecía que era gracioso y que lo pillaría el editor bueno da igual sí sí estaba Lur pidiendo sangre estaba pidiendo que hablasas de guionistas perdón de esto que leo perdón perdón Carmen y tanto que Bayoriche es y tanto que sí o sea Oryxel sí qué guay pues muy bien pues Bayoriche y tanto que sí claro que sí egunon hostia me hace gracia que cuidado para los críos es cuidado cuidado contus contus bien osondo osondo claro que los críos aprenden y demás jaja perris Daniel hincapié se les hace agradece mucho el contenido el vídeo de la bafona y el de los guionistas son mil sobre mil pues muchas gracias oye te queremos igual Alex Santaló gran dibujante mejor persona es guay en Madrid te pagan por borrar murales y mira eso igual literalmente ya se sabrá ya se sabrá ya verás como es uno que ya tal Alex Santaló es Star Wars claro es Star de la casa Wars ahí está luego Quique el señor Star de la casa Wars King Dosu hola esto es un mensaje para David hola tu trabajo en Ultimate Comics Spider-Man me sigue pareciendo hermoso tu estilo combinado con los colores de sponsor sponsor ahí el autocorrected le ha traicionado siguen alucinando a día de hoy a mí también me gusta pero la próxima vez decir para David la fuente o David es para David la fuente o David López vale pero si muchas gracias Alex nos pone un robótico y tanto que sí más o menos según el contexto el contexto todo empezó con un jugador chileno de béisbol que se montó el pollo en Estados Unidos porque ponía Quique en su camiseta Quique Díaz nos está contando su movida Quique Díaz es tu movida escríbelo como es debido con Cus o Enrique 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 es un nombre bien bonito te lo pusieron tus padres o Darko Darko Díaz Darko Díaz Lur mi nombre significa tierra neuskera yo siempre pensaba que era luz apaga la Lur pero ah pues sí sí la verdad es que no sí Ares ostia mogorrón in the house que fuerte mogorrón 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 saca la faca mogorrón 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 oye tú viste el tebeo este de Leza que se hizo viste las páginas interiores vi lo que iba compartiendo no lo he visto pero vamos eso es una locura eso es una locura es una pasada o sea es como uno de esos tebeos franceses que están ahí todas las cuerdicas de este galeón pero luego hay siete más detrás así esto es que estáis pillulis así no se puede así no se puede disfrutar de la vida a ver espera que sigue contando Ares Comics estáis en la twitcheada following gracias a ver si hacemos más mogorronola Quique ya tío pero es que su nombre es Enrique José y que le queda de telenovela venezolana pues Enrique José guay a mi me parece muy bien es guay o sea oye ¿tú eres David normal o José David? no soy David nada porque mis hermanos tienen todos nombres así un poco rimbombantes y nombres compuestos y no quedaba dinero para ponerte un nombre largo cuando llegó la hora de elegir el mío como eran ya mayores le dijeron a mis padres vuestros privilegios de elegir nombres se han acabado elegimos nosotros vuestro reino del terror ha terminado exacto por lo cual estoy eternamente agradecido y por eso para no gastar el nombre ahora me llamó Darko en redes y créditos lo que iba a decir es que antes me metí en Instagram para poner un aviso de que estábamos haciendo esto y justo en ese momento me saltó el aviso de que Tirso estaba haciendo su directo así que le estamos haciendo contar programación sin saberlo ¿sabes qué pasa? que los directos de Instagram son muy cansados porque los tienes que ver así todo el rato y ya tienes que sujetar el codo y mal así no porque tú 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 en la cama como lees boca arriba con el libro aquí ah no cuando estoy leyendo estoy sentado entonces ah vale vale sabes que no lo hago porque me ha dado bastantes veces en la cara el teléfono y es como no hostia un teléfono pesa a ver estáis en la twitcheada ya telenovela lur juego lo de luz ya me he pasado en sitios que me han pedido el nombre pues mira haberte llamado de otra manera también siendo de Euskadi elegir lur es ir a lo fácil porque si te llamas yo que sé irache irache con che con tx con tz con cual yo conozco una chica que se llama Akira como mi perra es nombre de perro tío o sea sí bueno y de protagonista de manga japonés Akira se llama Akira de Akira 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 pues ves ya va buscando problema sí sí lo que decía ella era que ya estaba acostumbrada a sacar el carnet de identidad para demostrar que efectivamente era su nombre real pues mira a mí me pasa David López y de segundo López también jaja López al cuadrado sí y y la ventaja que tiene es que tú vas a un hotel o a donde sea o a dar tus datos nombre en cualquier parte del mundo David apellido López y ya está with a G como mucho no tienes que como Jennifer López Jennifer ha hecho muchas cosas buenas por el mundo y una de ellas es esa sí ponérmelo fácil a ver que luego el problema que tengo es que si me tengo que pillar el dominio de la web dominio de la web I know si me tengo que pillar el dominio de la web está pillado y ya tengo que hacer movidas raras pero para todo lo demás es guay yo por eso abandoné abandoné David fue como mira me doy por vencido señor cantante quédese usted y ahora los editores me escriben diciendo pero ¿por qué? ¿qué ocurrió? ¿por qué Darko? ¿dónde te tocó ese señor? Lourke Mogorron el que la saca para enseñarla solo es un parguela yo estaba al trito sacarla para enseñarla parguela Diego Giribaldi Lafu en Archive.org hay muchos cortos y películas antiguas de terror por si te interesa son muy bonitas muchas gracias nos había quedado pendiente algo sí que ibas a contar algo del Justin Ponsor y de lo bien que te lo pasaste haciendo Ultimate Spider-Man X Pa O mayúscula L O Paolox son más grandes lo más grande de Españita gracias tú sí que eres grande Mogorron ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado aquí? que no veo el chat cago chos ahí ya está pero he aprendido que eso está mal ya no dibujo ampliando el zoom mucho consejo importante tienes que saber qué tamaño corresponde el original al que estabas acostumbrado con el zoom de tu pantalla y con eso ya dibujarás lo justo curiosamente es muy importante algo que me he dado cuenta es que es clave imprimir las páginas que hagas digitales para darte cuenta de cómo queda el grosor sí total al tamaño al que va a salir después hoy me llegaron comps bueno no lo quiero bajar de una portada que hice para Marvel de Modoc y esa la hice en papel qué chulo Modoc y me quedé me parece que me queda como muy fina la línea pero volver a trabajar en papel después de trabajar tanto en digital es muy divertido sí sí y te devuelve las ganas de trabajar en digital exacto también sí yo ya sé por qué estaba en digital continuo Raúl Fr en directo en directo en las gaunas vamos streaming de dibujantes en streaming de dibujantes brazo 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 Miquel publicidad no engañosa con el nombre no os lo perdonaré jamás Manuela Carmena jamás Miquel no sé exactamente a qué va pero siempre siempre contigo no a ver estaba hablando de que por fin somos dibujantes que estamos además en streaming vale y es que no puedo hacer ni siquiera chispú porque es así el que piensa es este o sea yo yo sin filtro saludos desde Argentina saludos Argentina supongo que veríais ayer el partido del Barça Messi muy bien está mayorcico pero siempre bien siempre a tope con Messi está para más años pero yo creo que tiene que relajar un poquito y ejercer de mentor de de mentor esto es un crossover ejercer de mentor en el campo y acompañar a las ligas a los más jovencicos un partido muy bonito una pena que se hiciera tan mal en la en el partido de ida pero bueno a tope yo pensaba que Messi era portugués Kira Yoshikage Raúl en directo Kira Yoshikage es alguien que hace no que decía Kira tío Lur lo que mola de Lur es que es neutro lo usan más tíos que tías pero los nombres en euskera tienen esa ventaja para mí además como es tan poco común puedo firmar sin apellido sí sí pues sí Moltenelle yo conocí una Electra pocos nombres que molen más pues sí Daphnex jajaja he sentido ese guiño yo también te pones David Love punto es ¿por qué no lo he pensado? ¿por qué no lo he pensado? Punky Gnome David Love punto es está bien traído está muy bien traído tarde pero bien traído como gorrón lo he sacado para afilar lápices también y afilar personas que sabemos que lleva faca en el bolsillo King Gotsu ¿cómo? ¿sí? ¿no sabes que lleva faca? ¿no? pues lleva faca para afilar una nevojita sí hostia espera es la hora de sacar la basura paso tío yo por vosotros dejo la basura sin sacar la sacaré mañana hostia ahora quiero saber qué pasó con Ultimate Spider-Man jajaja King Gotsu Patri dos Elix hola bonicos y dos Batmanes hola bonicos Raúl Forren en directo ¿vais a hacer a partir de ahora streamings o solo es una prueba? ya veremos pasa palabra está siendo un éxito de momento está siendo un éxito porque puedo puedo beber en casa solo y no soy un alcohólico sobre todo es días de no tener dolores de cabeza futuros porque no hay que editar bueno dolor de cabeza futuro también tendré porque esto es peleón no soy futbolero lo siento bueno no pasa nada yo ya he colado lo mío que me lo ha oído me lo ha oído me lo ha oído Alex Santaló Fer Galvisart voy a seguir este consejo siempre me quedan gruesas las líneas yo estoy en proceso de engordar las líneas también Alex te lo cuenta llorando por el Barça pero jugó bien jugó bonito Lur yo esta verano me haré porfolio web el tuyo quedó muy chulo quedó tan chulo que te lo he copiado muchas gracias te voy a copiar las categorías vas rápido tú Mogorrón tener una alarma para bajar la basura a diario a la misma hora es la prueba definitiva de tu psicopatía no solo eso sino que el sábado no suena porque no hay basura motiorama saludos que genio del crimen se ha perdido el punto pero que genio del crimen venga Diego tómate tómate una a nuestra salud en esto se pueden subir fotos es que estaría guay que en esto nosotros nos tomamos nuestra birrita y Diego que se nos mande una foto tomándose su lo que sea increíble lo del sábado coño increíble si te dice te dice el teléfono repetir que días tú 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 toda la semana y luego quitas el sábado para qué quiero que no quiero que me suene el sábado no sé estando la opción hostia tuve un ordenador el primer Mac que tuve tenía dos puertos USB un puerto no sé qué un puerto no sé cuánto un puerto no sé qué era un portátil de 12 pulgadas súper bueno me salió buenísimo le tenía todos los puertos todos los puertos usados me fui comprando cosas para llenarle los puertos no puede ser que tenga este puerto y yo no lo estoy usando oye ya has decidido si te pasas a PC o qué porque estaba oyendo crisis yo ni de broma ni de broma muy malo muy malo tiene que ser el Mac para que para que me pase a PC no no qué dices no 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 uff mire coña mogarrón si fueses un supervillano explicarías tu plan maestro con una hoja de Excel no lo no usaría una hoja de Excel la compartiría mandaría un link oye tú habías terminado no me acuerdo si habíamos hablado ya de WandaVision ¿habías visto ya Wanda entera? sí me gustó me gustó me gustó oye yo estoy ahora en un momento crítico de esta página ¿qué es eso? este te veo este es el el segundo episodio y estoy dibujando un gorila gigante porque me apetece que para algo lo escribo yo y siempre que hay monstruo gigante es es obligatorio que esté este plan plano desde dentro de la boca hay otra cosa y es que lo estuvimos hablando el otro día en un en un streaming con Álvaro que si sale un gorila en el TVO tiene que salir en la portada eso está claro pues a ver es circunstancial es solo un necesitaba un malo grande que tirara un kiosco a las protagonistas mono importada mono importada equivale a más ventas esto lo sabe todo el mundo esto esto ¿quién lo decía? Infantino tuvimos esto no lo sabe nadie pero tuvimos una un intercambio en un grupo de Whatsapp con con el señor Alex Serrano Ivanf de no sé tres horas acerca de la pronunciación de Carmine Infantino o Carmín Infantino o Carmine Infantino o Carmine Infantino yo creo que es Carmine y es más se lo voy a preguntar a un experto ahora mismo a Phil Jiménez no no porque Phil Jiménez es americano como Carmine Infantino sí hombre pero ese nombre no es americano me entenderás ya está vamos ¿cómo se pronuncia Carmine Infantino? no estamos en el Twitch con unos amigos y necesitamos un experto italiano ayúdame Obi-Wan ayúdame Obi-Wan que no eres mi única esperanza Flaviano ¿has escrito Flaviano? sí claro Flaviano Ormentaro qué artista qué artista qué maravilloso a ver los monos gustan motiorama saludos desde México saludos México a tope con México hostia tú has estado a mí me gustaría no no he estado estuve en un en un festival de animación o algo así que hubo en Segovia y y me habían invitado a otra a una movida de animación e ilustración y no sé qué más en México y luego pero fue justo justo antes de lo de la pandemia entonces todo todo capuz vaya chat pausado con desplazamiento tarea en Twitter de streaming scrolling para abajo sí sí pero es que es que me ha dicho que podíamos hacer los monos gustan claro vale Raúl en directo podéis hacer un hashtag en Twitter para subir las fotos taggeanos en el streaming de dibujantes o tú eres Darko La Fuente sí o Darko La Fuente o David López por eso por eso tengo que coger al que sea David López que tiene mi Twitter y mandarle unos dineros una cesta de fruta para que me lo deje sabes que hay dos jugadores de fútbol españoles que se llaman David López que el padre de Jennifer López se llama David López que hay un tío que hace skate que es muy bueno que se llama David López que hay varios dibujantes que se llaman David López sabes que el sí dibujantes varios sí sí pero por suerte yo lo llevo antes aquí en Zaragoza hay uno que creo que es Antonio David López Fernández y dice pues es que yo me llamo David López a la gente pero firmo Antonio Fernández porque pues no coincidí que sí y luego está el el que yo llamo el David Maligno que es el David López colorista que colorea Bruno Redondo y todos estos de la Liga de la Justicia no de Unjustice y ¿cómo es? David David algo claro pero sus TVOs me llegan a mí me ha llegado dinero por suerte David Sánchez puede ser no no David Sánchez no David Sánchez a ver lo busco en mi agenda es que creo que hay un colorista que se llama David Sánchez que es muy bueno pero ¡epa! sí no eso no lo das no maligno bueno espera falso David López está falso David López es David López Calderón ah David Calderón y en el 19 hicieron en me invitaron al salón del cómic de París e invitaron a todo el plantel de Unjustice al Top Taylor porno redondo no me acuerdo había ostras quién más había dibujantes españoles Coello estaba igual Coello había hecho algo de Unjustice Coello puede ser que estuviera no me acuerdo y estaba todo el plantel y no estaba el David López colorista no Germánico no estaba no estaba el David López colorista y estaba yo y yo pues guay guay que le dije oye me invitaré ya hace tres años yo voy igual pero no vaya a ser así que mira genial oye David López Calderón que habrías hecho tú en París un fin de semana aburrirte para qué vas para qué vas pues ya vas tú y lo haces bien ya ya me llevo yo esa vara por el equipo exacto si fuese pues ya no Carmine ¿ves? Carmine los monos gustan por supuesto yo trabajo en Mac Moltenay yo trabajo en Mac por obligación y cada vez lo odio más me cuesta verle puntos positivos frente a Windows pues te doy la mano o sea tú prefieres PC pues ponte cógete PC Lur yo os pasé la portada siguiendo los consejos que disteis te pasó la portada yo no la he visto no ¿a dónde me la mandaste? a mí no me la ha mandado como está en el email de streaming yo no lo consulto ese Blaine87 los monos gustan los monos están guays Alex te lo cuenta Carmine vete a saber ya esperamos a Flaviano Armentaro que nos diga lo que lo que quieras Diego López aquí dibujando un orangután gigante y albino enfurecido deja algún adjetivo orangután gigante albino enfurecido es mucho Alex mono en portada venta asegurada más vale mono en mano que en el zoológico hay que intentarlo otro vino otro vino eso necesita una vueltita Turquen Matuel yo he escuchado Carmine por supuesto porque es Carmine demonios Alex te lo cuenta primero Carmine luego Carmine Mr. Edward este caso también puede darse con la pronunciación de Greg Capullo pues ¿de quién? a ver de Greg Capullo pues permíteme si voy a hacer un chiste yo prefiero capullo capullo Greg eres un capullo como tu padre perdón señor Capullo está muy mal reírse de la gente por su nombre pero afortunadamente esperemos que usted entienda el Animus Yo Candy oye tú esto seguro que lo sabes porque porque sí porque sí creo que había una anécdota infame acerca de un traductor que en un salón de Barcelona le explicó a Jamie Delano lo que significaba su apellido en castellano y este es el nivel de esta santa casa así estamos bueno seguimos Carmine Greg Capullo pero igual la gente en su día a día lo pronuncia como lo hiciesen en USA y cuando fuese a casa de su abuela a comer lasaña allí se lo dirían bien como te si me pones delante de una lasaña puedes llamarme Federica que comer igual hay una entrevista con hay un hay un programa de el rey tv la la cadena de robert rodríguez de lana del rey no el rey robert rodríguez se compró un canal de televisión hace unos años tengo pasta si y y tiene un programa que echaron como muy pocas capítulos eran él hablando una hora y algo con un director de cine y en uno streaming de directores exacto lo mismo pero pero con mejor montaje pero nosotros dibujamos mejor no por supuesto hombre esto hay que decirlo mira uno de los programas era con Guillermo del Toro en el museo ¿cómo se llama el tieste? en la casa museo de Guillermo del Toro no era el museo de de Fraceta eso porque tenían pinturas de Fraceta detrás y explicaban o salía que eran la habían grabado en el museo de Fraceta creo que de aquella Robert Rodríguez estaba trabajando en hacer una adaptación a imagen real de un remake de Fire and Ice o algo así ah canción de fuego y hielo no 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 tigra fuego y hielo esa esa tigra no me acordaba cómo se llama en castellano bueno lo que sea y había una era como con Coppola o Coppola creo que es Coppola y le preguntaba tú eres Robert o eres Roberto y el y el tío le decía no no yo en mi casa soy Robert también claro porque es es mexicano pero pero o sea que pero creo que es como que su su abuelo era ranchero en Texas entonces que que tienen familia a los dos lados pero que él ha vivido o sea ha criado en sí en Estados Unidos casi toda su vida entonces es Robert Robert es el mexicano americano total sí pero bueno yo qué sé chicos esto en el fondo a mí antes que me llamaran David me sabía a cuerno quemado y ahora es que me da absolutamente lo mismo pues un poco y de hecho que me dijeran oye López también era y me quemé a López me he hecho mayor quién tiene tiempo para estas cosas un ciento volando hola dibujantes hola diseñadores qué tal qué haces ahí diseñando hola Miquel Lur germánico germánico muy guay Alex te lo cuenta germánico aquí estás Alex os hice Water TV en el tweet de la foto tendré que revisarlo mira ahora lo voy a voy a mirar a menciones está López a tope con la twitchería con el te doy la mano la mano eh una vez te citro Germán vaya nivel de humor pues si yo estoy debajo imagínate el nivel de humor de pisla arriba Greg Capullo Jamie Denallano Jack Packard deberían hacer un diálogo juntos pues una porno un ciento volando os hice un chiste con paquet y ya está me voy a coger otro vino estoy me he matado en este chiste me he matado yo ya ves Alex te lo cuenta el museo Jeppi pues mira Alex no sé si lo dices en serio o es más festival del humor pero bueno será el museo Jeppi que tú sabes de estas cosas a ver vamos a ver Lur de qué día era cuando pusiste la portada a ver a ver menciones 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 con dibujico 4 de marzo lleváis un desfase que ni el feed si Adrián Bone se me fue la mano Lur 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 igual tengo que ir al y yo creo que aquí ya no aquí ya no más a ver intentando configurar el control de consola al Clip Studio buscando su vídeo en streaming de dibujantes Motiorama me tuve que bajar una aplicación que me mapeaba el mando una aplicación no sé si eran 5 euros y en el fondo tampoco funcionaba tan bien o sea que para el para el el mando no el mando de la PS3 el TugMate se configura solo esto es esto es una maravilla si funcionara con el iPad sería la hostia pero por alguna razón mágica no funciona para esto la aplicación es Joy2Key anda esa es gratuita yo es que esa no la he usado te reconoce el joystick o el mando o lo que sea y tú vas poniendo por ejemplo yo lo que he hecho es que tengo letras del teclado por ejemplo la X es para si se ve no sé si lo estáis viendo aquí en la en la esquina está cambiando entre el color transparente y el color y la tinta el negro entonces la X hace eso y esos son los atajos de teclado que he puesto ya para utilizar con el teclado entonces lo que hice no fue poner atajos nuevos en el en el mando sino que puse que el mando reconociera esas teclas mismas entonces los atajos son los mismos ¿qué pasa? la portada sinapsis que hizo Lur ahí está bien y en blanco y negro para que veas que funcionó excelente trabajo hostia Lur como se te va la boya ¿vais a comprar este cómic o eres un ecobarde que ay ay que bueno yo estoy esperando la foto de Diego Giribaldi de la birrita que se está tomando pero bueno no eres el Snyder claro oye que acabo de estudiar ya este tíe Lur fácil no es pero lo intentamos que acaba de estudiar ahora y se va a poner a hacer cursos que me parece muy guay para máster tú terminas una enseñanza arreglada tipo yo que sé un bachiller un módulo de lo que sea y luego te haces unos cursos digitales que hay cursos digitales que están súper guay hostia claro que sí ahí a a engordar el currículum a tope muy bien no pero si en nuestro curro el currículum no no pero eso lo que hace es mantener opciones abiertas porque no tienes que hacer tvs sabes a tiempo completo todo el año o sea sería fantástico que pudieras explorar otras cosas porque hubiera tiempo porque los tvs no fueran tan absorbentes cuando lo son o paupérrimos y difíciles de cuando no lo son y todo eso que pudieras como seguir la inspiración creativa que tuvieras como te ofrecen un proyecto o buscas tú un proyecto de ilustrar un libro infantil o hacer los diseños para un videojuego o ahí yo creo que se entra también dentro del assets igual no hacer el concept sino algo más pequeño vaya pero bueno no sé bueno siempre hace falta blanco y negro Snyder Cut esta semana acabo las clases bien y después de semana santa prácticas con Elisabeth Casillas hombre hombre no sé quién es super guay Elisabeth Casillas trabaja en en Astiberry creo ¿no? es Eli de Astiberry y muy guay doble dosis de streaming de dibujantes petándolo en Twitch también a un pasito de Andorra no pues mira muy bien de pasta me tiene que salir irme a Andorra Andorra guay yo he estado en Andorra varias veces para esquiar y todo esto pero para vivir se tiene que hacer complicado la gente es muy maja yo la gente de Andorra que conozco es muy maja tienen un museo de cómic en la Masana y un salón del cómic muy guay pero Tronco vivir ahí todo el año ¿qué haces? para ver a tu madre solo salirte de Andorra ya es un rato y encima hay caravana siempre no he estado en Andorra nunca activar y directora de la revista Cactus tío de Andorra Teruel bueno Andorra Teruel casi me prefiero Andorra Teruel que Andorra la Bella sin tener nada en contra de Andorra Andorra eres un paisito muy mono y el concepto de poder cruzarte un país en un par de horas me parece bien pero hombre un poco de solidaridad con tus vecinos con tu gente con tu no sé luego al final serán capaces de decir mira el carcayú el carcayú oye España para aquí España para allá soy fachilla tronco fachilla por eso vivo en Andorra tanto tanto vale cuánto tú cuánto vale cuánto vale ser español para ti ser español no tiene precio bueno pues paro ¿no? como decía Julio Iglesias que todo lo que tiene precio es barato ojo Julio Iglesias ¿eh? pues por eso vive en Miami festival del humor ay oye tú ayúdame con esto a ver guardo esta esta es la cuatro lo de Julio Iglesias lo he dejado con el culo torcido a morón ops por supuesto por supuesto no es para ver Julio Iglesias siempre forever Julio Iglesias ojo ¿eh? Julio Iglesias cantantazo ¿eh? y mira ya está ahora vais a tener problemas con Julio Iglesias mira un segundito mi pantalla a ver aquí tenemos al mono que le tira un kiosco con un señor dentro este burruño que hay aquí aquí está Alexia cogiendo al kiosquero y luego aquí en la siguiente página es que salta intercepta al kiosquero para lo cual tendré que dejarle una salida por aquí para que pueda salir sin romper la caja o sea el mono el mono lanza el kiosco con el kiosquero dentro sí vale y en esa misma eso necesitaba un gorila esto y en esa misma ella ya está saltando y cogiéndolo de dentro del kiosco porque no te disparas en el pie que abas antes quiero decir para ponértelo un poco más complicado no mira chaval progresa usted mira aquí se ve desde el sobaco del mono vale que lo va a tirar y aquí ya están corriendo hacia el hacia la acción luego aquí está el monete que lo tira y aquí está saltando ya una para cada lado una lo coge y la otra ¿qué hace? la otra se tira se tira y de que me viene un kiosco y y esta aquí cae pues que cuando cae no sé exactamente hacia dónde tiene que caer cae delante es que no sé si esta caja tiene que estar a la izquierda o a la derecha a la derecha a la derecha ¿verdad? si o sea si va de izquierda a derecha continúa de izquierda a derecha vale correcto pues vale pues eso era eso era el asunto el único el único tema es que tiene en esta va de izquierda a derecha pero de del fondo hacia el lector en la siguiente debería ir de izquierda a derecha pero del lector hacia el fondo sí 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 aquí está la caja delante pero tiene que estar no no tiene que estar detrás creo o sea quiero decir no porque la caja ha pasado de estar en la página 5 entre el mono y Alexia a estar detrás de la protagonista después de que se la tiren tiene que estar delante del protagonista no puede pasar de detrás del protagonista a detrás del protagonista pero estas estas dos páginas son una continuación de la otra o sea en una está el mono en el fondo lanzando la caja hacia el lector ¿verdad? sí en la siguiente debería ser el contrario el contraplano de eso o sea la caja aterrizando en el fondo pero es que se han movido han intercambiado posiciones en el espacio la la caja y el y la heroína sí entonces la caja la si lo viéramos desde arriba sería lo voy a dibujar si es que esto por eso por eso se lo he dicho para que me lo haga él luego yo lo digo que es mío y ya está mientras tanto voy a escuchar lo que me comenta Flaviano que además ha entrado ahora a esto a ver Flaviano que me cuentas Carmine Infantino excusa ole todo esto no en italiano es Carmine Infantino vale pero ahora que estás ahí Flaviano ahora que estás ahí en Twitch si un italiano si tú te vas a a a a a Estados Unidos y vives allí tú tienes un hijo que se llama Flaviano como tú como se llamaría Flaviano o Flaviano no esto ahí lo dejamos y mientras sigo leyendo Andorra Iglesias me ha dejado el culo torcido pues no hay ninguna razón, Julio Iglesias es uno de nuestros grandes y el día que palme todos estaremos ¡ay! hemos perdido un gran del bobo y español Turken Matuen ¡ay! ese Julio, claro que sí Adrián Boneófotor sacar Andorra y acabar con Julio Iglesias ya sabes aquí nuestra línea de pensamiento es recta, unidireccional ¿cuánto tarda el kiosco en caer? una viñeta Mogorrón estoy con el mono no he conocido un kiosquero que no sea un borde pues no es que aquí lo tiene tengo que demostrar que que se ponen en peligro ellas en vez de en vez de salvar de salvarse ellas prefieren ponerse en peligro ellas y salvar al kiosquero Lur un cienecto volando depende de si hay alguien para verlo caer o no a ver que ha dicho de Andorra a Teruel ¿cuánto tarda un kiosco en caer? ostras Lur tú estás también de cachondeo tú estás de fin de curso cienecto volando se ríe Mogorrón ¿podéis llamar a esta mono? Mogokong vale vale yo me lo apunto aquí Mogokong ya está Frankie hijo de puta hostia perdón joder tío Frankie HP nos va a durar el Twitch nos lo van a cancelar un pasado mañana es verdad Frankie Hernández Palacios salto de eje estamos en ello por eso pregunto Flaviano primero YouTube bueno Flaviano primero YouTube ahora Twitch que sigue Flor streaming directamente a mi cerebro mientras duermo si nos verás en tus pesadillas Mogorrón pero si el kiosco va de izquierda a derecha sería bueno que siga a la derecha aunque no creo que el salto de eje sea una regla inquebrantable en el cómic hay que ser consciente cuando te lo saltas vale lo que yo pienso vale es tú corréjame si he entendido esto mal el mono está a un lado coge y lanza y lanza y tira a la derecha el kiosco y aquí en medio en algún momento la chavala recoge al kiosquero que está dentro si vale yo creo que igual es más fácil que le tire el señor en vez de tirarle el kiosco igual es que necesitas una viñeta en medio en la que ella sabes que se vea en sección el kiosco o algo así dependiendo de que kiosco sea en la que ella está entrando o sea tiene como por una de las ventanas y saliendo por otra la idea era esa era hacerme un gunsmith cats lo de joder si justo estaba pensando en esa escena es que yo quería fusilar eso pero necesitas dos páginas ya no creo que puedes hacerlo no obstante solo tienes que establecer antes bien que el kiosquero está dentro del kiosco el kiosquero el kiosquero si pero además es que es que eso el kiosquero el kiosquero está aquí diciendo socorro mientras el mono lo lo sube vale y lo ven es mi kiosquero tenemos que salvarlo siempre me guarda los fascículos atrasados hay que retocar hay que retocar igual uso lo de mogorrón es un hijo de puta pero es mi vecino igual quiero decir es que creo que creo que esto esta de aquí es esto o sea es la cámara o el lector mirando por aquí y esta ahora lo entiendo ahora lo entiendo vale 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 la cámara ha girado como si alguien estuviera mirando y ha hecho esto y ha seguido la trayectoria del kiosco hombre es que también también nos pide pues un plano desde el suelo y ver en el aire recortado el kiosco y la otra atravesándolo si es que eso podría ser super mega una viñeta una viñeta fina antes de esta otra en la página 2 o sea en la página claro es que tienes cuatro viñetas en esa página igual tendría que ser en la splash en la en la que es una splash page pero serían dos viñetas en lugar de una te cortaría el rollo eso y no te merece la pena metir una página entera así que no igual puedes hacer que el mono que el mono rompa el kiosco y que tire el el kiosquero solo tienes ahí si igual igual le tiene que tirar el un cacho solo del kiosco en vez del kiosco entero pero si que si que he visto ahí ya el lo que decías es que el problema que me daba hacerla hacerla a que eso plano desde el suelo en el que se viera como el tiempo parado con la otra atravesando el kiosco y cogiéndolo y tal era que aparte de que era complicado en no salía la hermana y ya y aquí y es que esta es la es que la del gorila es la página de de créditos donde tiene que ser black and iron head rainbow vale entonces entiendo que además se lee mucho mejor que esto vaya así que cae con el colega aquí en brazos cae así y de fondo vemos el los restos caer y tal y cual y es entonces cuando si que me funciona bien esta es una que quería que quería ver que se viera bien bien el tamaño del otro luego el plano desde la boca que también es otra porque esta llega y le va a tocar con la mano con la mano sin guante es que y cuando le toca se queda frito si es que el aterrizaje no es el momento creo que no es a ver cógelo con pinzas vale creo que el aterrizaje no es el momento importante de esa acción sino el momento en el que lo agarra del aire entonces ella puede aterrizar de fondo en cualquiera de los otros dos momentos en el de en el que ves el mono entero o en el que ves el mono desde dentro de las fauces pues espérate porque yo creo que aquí sí que me cabe sí porque sí lo tendré que poner aquí ¿no? ya está cuatro años de vídeos y esta es la primera vez que hablamos de storytelling ¿qué jodese? pues tenemos el vídeo de Marcos que son dos horas de Marcos revisándome y eso sí que es una carnicería bueno luego haré esto voy a seguir leyendo esto oye muchas gracias si me ha ayudado a verlo clarito a ver cuánto tarda el kiosco en caer tu padre en bolas tarda en caer hombre mogocón salto de eje morrón pero si el kiosco va de izquierda a derecha sería bueno que siga a la derecha aunque no creo que el salto de eje sea una regla ¿cuñas en sueños? no hombre quita que te lo arreglo no hay ningún no hay salto de eje realmente en ninguna de las versiones creo ah, ripi espantapájaros xd que supongo es sonrisa con jajaja el bongio español pues sí frankie hp jajaja frankie lo intentaré germán coño pero si tú puedes hacer el número de pájaros páginas que te dé la gana no porque se las tengo que pagar de colorista las pago yo ahí ya lur fastículos ok al final es que lo había lo había pensado pero voy a poner periódicos ay me ha destrozado Iván Juárez de México un paneo tal cual buena blair 87 creo que no piso un kiosco desde que dejaron de vender gourmetis blair no pisabas el kiosco estabas delante del kiosco dentro del kiosco no entras yo por defender ay que ruin mi tío abuelo tenía un kiosco y de vez en cuando iba mi hermano con mi tía pequeña a atendérselo y se comían las pipas entonces si no vendían nada un ciento volando ay la cinemática si tú supieras Iván Juárez es la masterclass la del la del Marcos es la Marcos class ahí vais a flipar Dani Kuroma necesitamos este vídeo de Marcos Martín pues si está grabado y montado solo hace falta que encuentre a a mi mi persona que me lleve las relaciones públicas en Estados Unidos acordar una fecha y cuando salga mi te veo luego saldrá el vídeo porque es que es me revisa todas las páginas y me las hace trizas y las tengo que dibujar ey Diego Giribaldi que bonito que bonito nene pues ahora te lo enseño que guay muy guay Diego tío Diego 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 aquí dibujando con un orangután albino como era con una birra y el mono de muchos adjetivos es que está muy guapo muy guay Diego tienes tienes aquí una línea muy bonita sí 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 me gusta me gusta ahí te mola o qué pero estoy buscándolo ahora lo he puesto aquí en el Twitch pero claro es el pequeño venga vete a otra pantalla tú menciones todo chuchu chuchu venga Diego Diego seguimos esa Ripley como que Ripley fascículos Boomer ese vídeo de Marcos queremos ver y aprender pues sí se aprende mucho laia menuda masterclass pues sí eres cómic esa Ripley lafu tú tienes alguna Ripley por ahí en la camiseta que llevo ahora mismo ah de la Wayland Yutani es verdad Iván Juárez me encanta el tema de storytelling podemos dibujar bonito o feo pero eso es otra cosa cuando veas lo de Marcos hay su manera de pensarlo cerebro galaxia chaval les dejé en Twitter una foto con la birra muy bonita gracias a ti ya sin invitar invitar qué marca de cerveza eres ya nos lo dirás Iván Juárez show interactivo me agrada Lur yo después de ese cómic voy a dar el salto a digital quiero volver a dormir a ver yo entiendo por qué te pusiste con el analógico primero un poco en plan esto o lo hago mientras estudio o luego cuando ocurre no va a haber posibilidad caerá una tableta con pantalla claro que sí te la merecerás un ciento volando bien Diego Givaldi claro que sí cerveza imperial guiño yo Sidra ladrón de manzanas que al final tiene cuatro grados y medio que tampoco es ninguna tontería para una sidra oye cuando cuando volverás a ir a una sidrería o tú no vas a sidrerías tú eres guay tú las sidrerías no van con ti no la última vez que fui a una sidrería fui hace un año un mes no oye sí sí fui a comer un día con Germán con con Bolongo y con Javi Rodríguez jota encima eso sí que fue planazo tío quedar con esta gente es un placer no solo porque son gente súper maja sino por abren el cerebro así y dan conocimientos maravilloso a mí me flipa yo yo compartía estudio con Javi Rodríguez y era pues es que dibujar un ratito y el rato de la pausa ahí abría las esclusas empezaba a contar ahí movidas primero de Gijón de cuando él era chaval claro de la desindustrialización te puedes imaginar cómo acaban todas esas esas historias de los 80 mal mal y luego además que cogía la guitarrica que lo tiene todo que majo que es Javi ¿han anunciado ya la serie nueva en la que está trabajando? es que no sé si podemos hablar de eso pues no no hombre y esto ya que lo anuncié él no pero es que preguntaba si la habían anunciado por supuesto que la vez que hable él de ello pues no yo no no he oído de ella es que creo que lo último que vi o sea en Twitter o en Internet vaya en general era lo que hizo de de Dreaming o de Sandman ah sí verdad que hizo pero eso fue un episodio eso no puede ser puede ser creo que eso no fue un episodio pero era muy bonito estaba muy muy bien y Harley Quinn hizo una Harley Quinn muy guapa ay qué bonito tiene que ser esta la tengo que ver sí además era para la colección esta que era blanco, negro y rojo entonces ah qué bonito va hostia me colorea una portada una vez tío no jodas cuál bueno dos de Fallen Angel ah qué guay sí 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 y súper bonita cuando hacía las noches calientes como eran las noches calientes de de Gotham City de cuando Bad Girl año 1 está coloreado no se puede mejorar muy bonito coloreó el Bridge de Marcos también es que no me acuerdo si estaban ya juntos no porque sí porque Bridge es posterior Bridge es posterior a Bad Girl ¿verdad? es que no me acuerdo sí 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 Bridge es posterior este se lo entintó Álvaro y eso muy guay muy bonito ese TVO yo no me lo pillé en su momento porque me parecía que era como demasiado superhéroes ¿no? pero después lo cogí las grapas y es muy buen TVO está muy entretenido ¿qué es del Chuck Dixon también? no es es un editor escribiendo creo que es Bob Harris ostras pero sí podría ser sí podría ser estaba bien no sé si es un personaje que existía de antes o si es una reversión de algún personaje no seguro que está redibujado el diseño es muy bueno pero da la impresión tampoco recuerdo lo leo hace tiempo ¿vale? pero recuerdo la sensación de ah esto tiene principio y fin y sí y es pues eso muy suyo muy particular muy guay a ver Lur ¿dónde está la sidra auscaldura? ¿dónde? mándamela o la asturiana lo mismo lo mismo yo la que me dan en el super un ciento qué guay el plan me quedaría atontado escuchando hombre no te atontes haz tus cosas haz la haz la plancha pliega la ropa a la cena ¿se ha visto el susodicho personaje de Star Wars? ¿se ha visto? no lo sé no sé a ver si se ha visto espera si se ha visto si se ha visto si se ha visto si si no digáis que es Boba Fett ¿vale? no no está anunciada no está anunciada la de Javi Mick Freud y me uní pero seguro que enseguida terminan aún un ratico Calella BC ¿qué es peor? ¿un editor guionizando o un editor dibujando? depende del editor porque Quesada es editor jefe no y fue editor normal también o sea y dibujar es muy guay me gusta Quesada mucho a ti no eh no no perdón es que quería matizarlo es que te has callado fuerte si lo siento me ha salido mal se va no quería decir que Quesada me encantaba en los 90 por ejemplo uno de mis TV favoritos es Rai y también Azrael me gustaron mucho y lo que hizo en X Factor precioso muy bonito luego cuando ha empezado cuando se pasó a digital y empezó a utilizar fondos 3D y a coger mucha referencia fotográfica a mi ya no me gusta tanto pero talento le sobra por ejemplo Cliff Chang editor pasado a dibujante muy buen dibujante ¿Cliff Chang era editor? si editor de DC un montón de tiempo hostia no sabía pero dibuja super bien eh el Modern Masters de Cliff Chang altamente recomendado bueno bueno Dani en Didio no he leído nada suyo tú dices una comisión estamos entre amigos Turken Matuen jajaja aquí no ha pasado nada pues no Reverend Dust un Didio guionizando ¿cuál es la última obra de autor español que habéis consumido? bueno consumido consumido es una yo el de las el de el de la moderna el de la moderna pero no yo me he leído alguno más pero ahora no caigo Mundo Stil Mundo Stil también el de ¿ese lo leíste? ¿cuál es? el de ¿Roberta Vázquez? no Nuria ay joder ¿Tambarit? no joder vamos a buscarlo bueno pero porque si maximizo vais a ver mi navegador uh 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 a ver que más leí también Matadero 5 Matadero 5 no leí hace nada y ya tengo que voy a recoger la mañana eh la de Hobbs de Janice Penosa que lo recojo mañana y la de 15 de Nuria Just y Nuria Just y Gakian ah vale ya sé cuál es sí 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 ah pues mira ese me pica la curiosidad está bueno está bueno así más más cosas de autores españoles que me he leído últimamente es que ahora estoy leyéndome el jacuzzo y asadora lo de lo nuevo de Urasabra ostras tío es que tienes ahí material muy bueno muy top sí y qué más qué más ah ayer me volví a sacar de la de la de la de la de la estantería para leerme Voces de Chernobyl ese lo voy lo voy sacando cuando estoy cuando estoy de buen humor para deprimirme porque es es letal ese libro joder qué bueno qué más tengo por aquí no sé no sé no sé vamos me va a dar una cera marquitos cuando vea esto que me va a joder pero tú ¿por qué has hecho esto? no sé quería un gorila a ver qué más tengo tengo aquí yo estoy leyendo en mi casa el jacuza el jacuza amo de casa se lo lee mi hija también y sí es que mi hija tiene el morro muy fino o sea si le das algo a leer que no que no mola no le hace mucho caso pero pero el material bueno o sea el atelier of witch heart esto es religión aquí ya tiene sus sus libretas con con circulitos sin cerrar y todas esas movidas que hacen no sé que morro siempre tendremos 20 años de Jaime Martín es está muy guay no sé si es el de la mili pero es que Jaime Martín ha sacado varios varios álbumes que son todos súper buenos Jaime Martín muy guay a ver hace mucho que no leo nada suyo yo lo último que le leí fue lo que sacaba en el vivo era tipo sangre de barrio sí nunca nada la tercera parte me acuerdo que fue uno de los primeros que me senté a leer de Jaime me dejó flipando estaba muy bien ese terreno es que igual ha depurado pero sigue haciendo un poco lo mismo pero pero mejor sí y ya estaba muy bien al principio lo que como no es un estilo súper llamativo ahí muy espectacular en nada es contenidito pues no se aprecia tanto y creo que este señor trabajaba digital muy muy al principio sí el nunca nada es digital y esto estamos hablando de no sé que tenía también uno que se llamaba la memoria oscura puede ser que hizo para el Kiss serializado no lo sé y esa es la digital pero en los 90 o sea o igual en los 90 no estoy pasando año 2000 no te creas yo creo que sí o sea muy 90 a ver oye tú te has leído eso te lo tienes que haber leído Batman Justicia Digital de Pepe Moreno no no lo vi en casa de un amigo y dije no tengo un palo para tocar esto venga eso es un objeto eso es un objeto o sea muy curioso no 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 estuve a ver Ares Coming por cierto aprovecho para agradecerles agradeceros la recomendación de los pinceles de Paolo Limoncelli de hace unos meses porque me dio la vida si son unos pinceles muy buenos además salen baratísimos y todas las actualizaciones las quedan gratis Mike Freud personalmente dada de Fer Jiménez te cuenta una leyenda yoruba mira ¿de dónde son los yorubas? ¿tú lo sabes? los yokai son los japoneses los yorubas no sé los yorubas son pues no sé si son brasileños o amazónicos no sé alguno que sepa de dónde es si nos lo ponéis en el chat lo podremos leer a ver chat vosotros que habéis leído eso los del chat Mike Freud tiene pendiente siempre tendremos bien que 20 años yo me acabo de empezar el no lo habrás jamás de Nimura bueno pero es que ese ese ves también se lo leyó Marcela lo encontró por ahí mi hija y todo y se lo comió con patatas muy chulo Dobe hombre Dobe ¿qué tal? ¿qué tal? chico de Tenerife más majo todo lo que tiene de grande lo tiene de majo majísimo Mogorrón es el tercero este es de su juventud y de cómo empieza a trabajar de dibujante Mike Freud o sea que depresión Cano que Jaime es muy bueno Mr. Edward 18 me leí hace nada Kingdom Come bueno dibujante español igual igual no sé Mogorrón Corben trabajaba cosas en digital igual en los 80 tenía que consultar la fecha pero muy temprano si lo dice Mogorrón será verdad sí Mike Freud lo abrieron sí una etapa Corben hace hace unos meses un poquito antes de que el pobre hombre se muriera y joder ese tío muy bueno y además joder muy bien es el tipo de autor que es muy interesante porque hace suyos los trabajos entre comillas alimenticios incluso o sea no todos los tvs de Corben son de Corben sean o no de Corben y no sé estaba viendo por ejemplo una miniserie que se llamaba Aliens Alchemy y eran como tres números sabes una miniserie de Aliens perdida ahí no sé si es del 97 o algo de esto con Guillaume de John Arcudi estaba fantástica un tv muy sólido muy buen contado con mucha potencia sí hombre ¿cuál era? el de Luke Cage ese claro le pegaba perfecto pero el de la cárcel el de la cárcel de Hellblazer es de él Badblock si quiere un Hellblazer sí puede ser este es con Acharelo también ¿no? sí vamos tremendo o sea un tv de cárcel de Acharelo Constantin y y este señor es que es de me leí el el de Punisher con Garcenis el de el fin está muy bien yo creo que esto eran los guionistas que decían sí 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 yo necesito trabajar con Corben o sea porque lo tengo esto solo puede dibujar Corben y el de el de Luke Cage de Corben solo lo puede hacer Corben total a ver continúo con esto un cierto volando lo abrieron sí o no pues supongo que sí Lur me voy a hacer la cenación que la vida sea leve y la muerte sosegada pues nosotros también tendremos que ir apagando esto porque solo el cuarto ya sí ex Paolox Chainsaw Man que está muy bueno me gustaba el dibujo pero es que me leí en la salapita de que iba y ponía no sé quién es es muy fan de las chicas con tetas gordas y no sé cuántos no sé qué mira me ha sacado ¿Shamankin? ¿Esto? No Chainsaw Man el hombre de la sierra mecánica ah no no sé pues las portadas son súper atractivas pero claro me leí la salapita Hiruco es fan de las chicas con tetas gordas y pues chaval sea profundidad de personaje esto Billy Wilder y eso muy bien tienen que hacerlo para remontar desde ese hoyo sí 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 Raúl en directo yo ahora me estoy leyendo Slam Dunk y muy guay muy bien yo del autor de Slam Dunk me leí tengo un volumen de Eyeshield 21 para caña es el mismo creo sí no lo sé no lo sé de este tenía uno de Samurai también lo he dicho con mucha confianza ahora no sé si es del mismo yo creo que sí o el de Slam Dunk es el de el de One Punch Man no Slam Dunk es creo que Vagabond puede ser sí de Samurai sí yo he leído Vagabond entonces igual el de Slam Dunk es el de Eyeshield 21 vaya hard bueno vete a saber me pregunta Germán se ha leído Marcela el Black Hand Iron Head no tú te crees que estoy loco yo a mi hija no le doy a leer cosas que le puedan afectar la mente Mike Freud los yorubas son africanos de Nigeria ves por listo yo si son de Amazonas y me quedo tan a gusto perdón africanos de Nigeria bien un ciento volando yo también me marcho un gustazo veros también por aquí si hacéis alguno matinal no haréis no saléis mucha compañía en mis horas de no trabajo pues te lo voy a dejar un ciento volando abrazote leyendo Shaman King por aquí Shaman King ¿cuál es? sé que el logo tiene como una palmera o algo así no sé más vale no no nada Iván Juárez México pregunta Ñoña ustedes que son artistas con toda la experiencia del mundo y una larga carrera ¿cómo consideran ustedes que puede ser su evolución en un sentido técnico o artístico? lo pregunto porque veo artistas como Romita Junior y siendo que decae en calidad espero no me disparen por esto yo creo que te aburres con el tiempo si te sigues haciendo lo mismo te aburres y que por eso hay que cambiar discrepa un poco en lo de Romita entiendo por qué porque con los años se va haciendo un poco más deslavazado y sobre todo porque es que Romita está está a otras cosas no está a ajustar la cara para que el ojo esté en el sitio que tiene que estar y todo eso él está en producción y en storytelling y este tipo de cosas entonces sus preocupaciones van por otro sitio no tanto el preciosismo creo que sí que aburrirse pero también es es a veces un poco imposible de definir como encuentras cosas que te gustan las las persigues hay cosas a nivel estilístico pero también cosas a nivel a nivel narrativo o así por ejemplo o cosas que a veces que reconoces como errores pero que para el lector igual no lo son pero para ti sí y entonces los corriges esos errores que no existen y de repente te encuentras con una con que has evolucionado hacia otro lado no sé por ejemplo yo solía yo solía hacer muchas viñetas horizontales y solía dibujar los fondos primero y las figuras después y normalmente los personajes quedaban pequeños porque ya que había dibujado el fondo que se vea sí y era como que tenía problemas de escala me daba la impresión de que mis tedios eran o recibí opiniones acerca de que mis tedios eran europeos sea lo que sea eso y poco a poco fui como evolucionando hacia otros sitios pero te interrumpí perdón no 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 lo tuyo era más interesante yo pues estoy diversificando ahora pues me llama más la atención el asunto de la escritura y dentro de la escritura debe ser un un campo nuevo completamente pues cosas que siempre he dado por sentadas que tendrían que ser así bueno de hecho lo hemos hablado esta misma mañana que a veces te te planteas hacer un trabajo y te lías demasiado o sea que el trabajo al final es mucho más fácil de lo que de lo que tú querías desde un principio y y eso también trabajar en tu en tus propias en tus propias obras hace que que seas mucho más crítico con el asunto y yo ahora estoy en una parte muy crítica o sea estoy revisando las cosas como no las reviso cuando son por cuenta ajena ¿sabes? bueno dije espera que me apunto aquí ahora digo soy más crítico y no me he apuntado lo de que que hay que cambiar aquí una cosa y y sobre todo mira a la hora de la escritura lo estábamos hablando también pues porque hay veces que hablamos sin grabarnos y nos y y eso pues plantear historias más sencillas más sencillas me estuve leyendo unas historias de de Lamu de Romiko Takahashi y eran como los mortadelos o sea era una situación básica muy sencilla con una dinámica muy marcada y chiste de la semana tú 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 te lo comes con patáticas y puedes ir añadiendo secundarios puedes ir añadiendo cosas pero hay que mantener siempre esa dinámica o que siempre la dinámica sea muy clara ¿sabes? Ranma pues Ranma es de la historia de un un chico que está enamorado de una chica pero se siente inseguro porque él se transforma en chica y porque los han comprometido en contra de su voluntad aunque él sí que quiera pero lo que no quiere es estar comprometido con ella y ya está sí es es orgullo y prejuicio pues tengo que leer orgullo y prejuicio tío igual me lo veo en audiobook o qué tienes ahí tienes ahí material es excelente creo que por lo menos uno de los problemas que a mí me me atormenta a mi trato de contener cuando hago mis tebeos por ejemplo el tebeo secreto en el que estoy trabajando ahora mismo que ya he terminado mis work for hire es daría una pista pero me lo cargaría es cierto es muy fácil mira en la portada hay tres darks y darko es solo uno de ellos venga va continúa el caso que en mi caso me estoy diciendo a mí mismo ahora no tienes una fecha de entrega no tienes un editor no tienes no estás haciendo personajes que no has diseñado tú ahora no tienes ninguna excusa para que este tebeo no sea todo lo que tú puedes dar y eso es inalcanzable entonces se crea una especie de frustración porque no llegas a un sitio que no puedes llegar tampoco porque ni siquiera está claro entonces lo que yo intento hacer es simplemente hacer el tebeo hacer las páginas que queden lo mejor posibles pero hacerlas y hay mucha hay mucho no sé recompensa en no ser tan preciosista en ser en ser la cantidad adecuada de crítico con tu trabajo cuando cuando haces un tebeo propio porque si no puedes estar revisándolo hasta hasta el descontrol no sé sí bueno las críticas que hace Marcos siempre espera perdona acabamos en un momento siempre dice está bien está bien como está vale se entiende se lee bien pero si quieres mejorarlo ahí vamos y ahí está supongo que es el momento de decir no no es que ahora es el momento de lo quiero mejorar quiero hacer mi tebeo lo mejor posible pero incluso eso también analizando cosas que te vas leyendo como lector pues el de el chico de los ojos de gato de Takezu es no Kazuo Umezu que es muy guay es un manga así clásico de terror que tiene unas cagadas dibujando que no veas pero es que da igual da igual no se trata de que quede bien dibujado se trata de que la experiencia de la lectura sea entretenida y eso lo tienes muy claro claro sí la industria japonesa tiene una cantidad de cosas tan tan bien hechas tan tan bien asumidas tan bien marcadas que es que es fascinante cosas sencillas como como que no importa tanto la página individual sino lo que estés contando la escena el grupo de páginas el capítulo entonces pero para un editor americano en un TV americano sería impensable hacer una splash page doble con un ojo pero si eso es el momento un momento que tiene sentido dentro de la historia en un manga ningún problema porque están pensando en otra cosa o sea están pensando en la lectura en el todo pero también venimos venimos un poco afectados por la manera de hacer del cómic americano porque en el cómic americano el trabajo está separado y tenemos que volver a recuperar el hecho de ser autores no es que la persona que dibuja y escribe es la misma y el hecho de dibujar y escribir es el mismo eso en Japón lo tienen mucho más lo tienen mucho más claro por eso sus TV aunque a veces tengan fallos de guión de dibujo o de guión de dibujo o mil fallos el TV como conjunto siempre sigue funcionando porque los entienden como dices tú yo entiendo el cómic como el TV acabado como el objeto que se va a leer el lector y eso está muy guay a veces por ejemplo hablando con autores americanos que no leen demasiado manga es a veces igual complicado recomendarles mangas porque les tienes que hay autores que son muy buenos pero que no son espectaculares a nivel gráfico y hay autores que son muy buenos a nivel gráfico pero igual sabes que no se lo puede recomendar a aquella persona porque el manga no les va a entrar no va a funcionar un autor que gusta mucho a muchos americanos es creo que es Samura Hiraki Samura el de la espada del inmortal no sé si me he equivocado si hombre le gusta a cualquiera la espada del inmortal es un dibujo excelente brillante yo no me he terminado en ningún tomo de la espada del inmortal no me atrae su forma de narrar ni las historias por lo menos las que he intentado entonces se me hace difícil no no lo recomendaría no estaría en una lista de lete estos mangas que son excelentes yo lo tengo como como influencia de dibujo de los últimos años de la gente que sí que me ha influenciado decir hostia es que es algo a lo que hay que aspirar a dibujar así de requete bien esas manos esos pies la acción que muchas veces son lo entiende así no de pues es que es un burruño que se mueve contra otro burruño o sea unos rayotes así puestos se mueve otro rayote y tú vas pasando la acción va más rápida que tus manos pasando las páginas ¿sabes? y está dibujado absolutamente abstracto y creo que eso solo lo puedes hacer si el autor es el que está al cargo de la obra que es como se hacen en Japón las cosas y que hay que hay que buscar encontrar o un guionista con el que tengas la complicidad como para trabajar así y que estéis los dos al cargo de todo o bien ser tú mismo el que lo hace o sea el mismo el no lo habrás jamás de de Nimura es así tiene muchas páginas de me lo decía Marcel es que leo más rápido de lo que me da tiempo de pasar las páginas y la experiencia claro es es absolutamente inmersiva eso es Urasawa la obra la de Asadora vas a ver cuando te leas el primer volumen que tú estás pasándolo o sea y es como pero segundo es que no déjame mi cabeza me está diciendo déjame disfrutar un poco de las líneas que son preciosas también pero es que la historia me está lanzando hacia adelante es muy interesante un manga que me encanta es Enomoto me parece un es un manga de humor escatológico muy bestia que publicaban en serializado en el víbora que luego recopiló la cúpula en un volumen creo que no sacaron más es como donde quiere ir padre de familia donde para padre de familia Enomoto sigue tres pisos más arriba o sea yo me bajo en la siguiente y usted es como ah que creíais que esto era trasversor espera pero esto siempre lo hemos dicho del manga que en el manga cuando cuando un occidental acaba de decir bueno pues yo aquí hasta aquí he llegado es cuando cuando empieza el japonés ¿no? los tebios de Junjiito de Shintaro Kago no sé Hideshi Hino todo esto es no es que es una familia que son fantasmas y como occidental guay ya está o sea familia no vamos a arrastrar a todo el mundo por el fango claro es guay claro por eso así queda los fanzines los dojins son demenciales o sea he leído pocos cosas que cuando el mainstream cuando el mainstream es demencial claro claro es como esto déjame espera se rasga las dos vestiduras se lanza no no ahí tienes que ir poniéndote ya la gomica venga no a ver oye yo voy a leer lo que dicen esto y ya cerramos que son las no y media y ya esto se me ha hecho tarde a ver Aislin es el de One Punch Man One Punch Man me gustó Expaolox Paolo Paolo Ex señor López eso es una excusa créeme créame dele una oportunidad al prota es alguien muy marginal que vivió toda su vida en la mierda por eso no tiene aspiración mayor que tocar pechos señor encargado señora encargada del marketing explíquemelo así en la solapilla le daré una oportunidad porque el dibujo me encanta y la protagonista con los dientes de así de vampiro me parece maravillosa ares cómic good night y a leer semillas de nochente yaja anda mira que tiene pintón pues sí Mike Freud canción favorita de las películas de Disney tú tienes una canción favorita un genio genial ¿en español o en inglés? en español yo lo más vital la versión en español internacional bueno creo que estarían entre Let It Go y esta estarían en un pues mira yo era muy de Let It Go y entré a ver Frozen 2 diciendo no va a ser mejor es mejor no te creo no te creo ¿has visto Frozen 2? no aún no no te creo sí sí bueno Frozen 2 maravilla todas son buenas la de Into The Unknown esa es la canción grande son todas buenas son todas buenas sí la mía es Hellfire ¿cuál es la canción de Hellfire? esa es la de El jorobado de Notre Dame la que canta el malo creo ostras ¿sabes que no la he visto? no he visto ni esa ni Bambi y tengo que ver Bambi porque es la favorita de ni he visto Pocahontas tampoco la he visto ahora que lo pienso con fondos de guarnido ¿cuál? ¿he jorobado? sí tiene fondos de guarnido sí sí buenos a ver Frankie es que Rumiko es la puta ama Rumiko a tope Dobe respuesta de una inteligencia absurda a mí me encantan estas pequeñas historias que te absorben y al mismo tiempo te revientan la cabeza para bien y para mal guay Dobe para reventar la cabeza bien o slash mal recopilación de historias corta de Tatsumi o sea eso es si tienes un buen día sabes es como hacer una ruleta rusa puedes puedes salir de ahí diciendo que solución narrativa más interesante o joder necesito alcohol esto es muy chungo sí vale Labra13 ahora será por esta vía video semanal ahora será por esta vía el video semanal pregunto para estar al pendiente GG muy fan desde hace unos mesecitos apenas que los descubrí se aprende muchísimo de lo que dicen aunque no lo crean GG a ver yo dentro de mí lo creo pero procuro mantener una fachada de que no Mike Frye alguna obra que sea de 7 no sé a qué te refieres Mike o Mike que sea de 7 que no sea de 10 no lo sé gracias por esto saludos desde Colombia saludos Colombia cafecito muy bueno sí te gusta el café colombiano no estaba en Colombia para probarlo el de allí bueno el que te venden aquí de café de Colombia sí también es el que me gusta sí potente fuertecito Puño vive en Colombia así es verdad es Colombia es Perú Colombia yo creo que vive en Colombia creo que creo que específicamente vive en vive en Medellín puede ser le pega no sé le pega alguna obra saludos desde Colombia saludos pero aquí no se puede hacer narración así porque David tiene que pagar al colorista ¿lo ves? ¿lo ves? una página más mejor para Kike ahí estará Kike diciendo oye oye que yo no me he metido en vuestra vida Adrián Bone yo siempre he pensado que con el tiempo los tabellos americanos han cogido muchos aspectos cinematográficos y en muchos casos han afectado al dibujo que ha tirado a realista cuando empecé a dibujar me centré mucho en dibujar de esa forma y con el tiempo me he dado cuenta de que es mucho más importante contar bien la historia no solo contar bien la historia sino contar bien lo que dibujas es más importante que el gesto de una persona sea el correcto y su caracterización sea la correcta que sea realista es decir nos reímos mucho de los músculos de Liffield pero si te funcionan te han funcionado o sea es que tiene 16 abdominales ¿funciona? sí pues tira Manolo consistencia coherencia interna son cosas importantes en un cómic para que la lectura sea fluida si un lector se queda perdido porque tiene que preguntarse ¿qué está ocurriendo en esta viñeta? la cagaste mal mal Adrián Bonet todavía Romita Jr igual no hace las mejores caras de la historia pero su storytelling es brutal y su caracterización a mí me gusta mucho su caracterización caracteriza a los personajes súper bien tiene un montón de soluciones gráficas que son también chulas de forma que dibuja la nieve la lluvia sí las cosas que son de dibujante guay Daphnex Ainhoa la canción con el videoclip de rock ochentero es maravillosa en Frozen 2 sí o sea te he mandado el clip mil veces pero no sé si lo has visto no pues es una power ballad ochentera es que es tremenda con los renos está genial Mike Freud ya lo pondrás algún día me voy a chenar postdata antes caer en batalla que ver cualquiera de las películas de Frozen no me odies no te odio te haces daño tú mismo Iván Juárez México saludos que se vengan más vivos y se hagan millonarios y vivan en Andorra no no precisamente si soy millonario tendré dinero como para poder pagar los impuestos donde debo pagarlos es una cuestión de compromiso personal es por mi madre es por mi primo por mi vecino ¿qué hago? ahora que me va bien me voy no jodas hijo mío con este con este saludo de sí nos vamos para ser generoso con tu con tu prójimo para que no me cierren hospitales y que la sanidad sea chula nos vamos hasta luego dibujantes David López out David Lafuente adiós gracias